¡Hola! ¿Cómo estáis, florecillas de primavera? Este vídeo es un tag rescatado, hecho extraño sobre mí o algo por el estilo. He adaptado un poco al tag, he cogido algunas de las preguntas que hay, he quitado otras, he añadido unas nuevas y espero que os guste el resultado. Vamos a empezar con ello directamente. Mi nombre ya es muy corto, Al no es cómodo de pronunciar. No quiero que me llamen A. Sería muy raro. A. A. Mi madre cuando yo era pequeña me decía al Miki y poco a poco con el tiempo se fue recortando. A veces me llama Miki, solo. ¡Una solo! Tengo muchas, pero la más rara, la más rara, la más rara. Cuidado, eh, que viene. Me dan mucho asco las cosas pequeñas que se repiten en poco espacio de manera desordenada. Os dejaría alguna foto por aquí, pero es que me da mucho asco y definitivamente no me voy a poner a buscar por internet fotos de cosas que me dan asco. Me quedé mucho más tranquila al saber que eso tiene nombre y que hay más población que tiene esta fobia. Pero ya se me ha olvidado el nombre. No puedo comer sopa que no esté recién hecha. Porque los ciudadanos como que chupan caldo, ¿no? Y se ponen gordos y... ¡Puach! Esta ya la sabéis. Cuando me dan tirones, pues me dan ataques de risa. Es probablemente una de las cosas más raras que tengo. Porque me duele. No os creáis que no me duele. Me duele muchísimo. Pero que me dan ataques de risa. Yo qué sé. Más que pronunciar alguna palabra de manera extraña, cuando era pequeña confundía naranja y verde. Pero no los colores, sino el nombre. Al color verde le decía naranja y al color naranja le decía verde. Lo cual era un follón enorme. La cosa está en que cuando esto se lo conté a una amiga mía, se le quedó grabado y a día de hoy a veces confunde el naranja y el verde. A mí ya prácticamente no me pasa. Mi hábito nervioso es morderme el labio. Me lo muerdo tanto que voy a hacerme una cicatriz. O sea, tengo los labios heridos completamente. Si os fijáis, siempre llevo algo a los labios. Cacao, o barra de labios, o brillo, o lo que sea para no morderme, claro. Por ejemplo, cuando me ducho, hago la fuente. Cojo agua con la boca y luego la suelto así, como en cañito. Si no lo habéis hecho nunca tenéis que probarlo. Es súper divertido. Y también cuando me rasco la nariz, después de rascármela, la muevo. No lo puedo evitar. Es algo que hago inconscientemente. He tenido muchos sueños raros, pero hay dos que tengo súper clavados y que todavía me acuerdo, aunque los tuve cuando era muy pequeño. Era una etapa en la que estaba jugando mucho a los singes. Ese juego me ha enganchado siempre un montón. Soñé que en mi habitación estaba uno de los fantasmas de una familia que había matado ese día quitándole las escaleras a la piscina. Y era un señor trajeado. ¡Qué susto! Y el segundo, y el que me aterroriza por encima de todos los demás, me perseguían las Spice Girls, que eran como brujas. No sé, eran así como oscuras. Daba mucho miedo. Y yo huía de ellas subiendo las escaleras de mi casa. Cada vez había más escaleras. O sea, cuantas más plantas subía, más escaleras aparecían. Y ellas flotaban por encima de las escaleras mientras me perseguían. ¡Terrorífico! Por supuesto, hombre, como lo dudáis. Yo tengo algo con los zombies. Y cuando estoy tranquila en algún sitio, me relajo, me distraigo, lo que sea, pues siempre acabo trazando un plan por si hubiese un ataque zombie en ese momento. No lo puedo evitar. ¿Dónde me escondería? ¿Qué arma cogería? ¿A quién le tiraría a los zombies para que se entretuviesen? No sé si será por tanto libro, tanta serie, tanta peli, pero es algo que pienso muchísimo. Bueno, ya sabéis de algún vídeo anterior que me da mucho asco el plátano. Y también sabéis que cuando era pequeña comía muy mal y mis padres estaban muy preocupados por mí. Pues un día mi santa madre me subió en la encimera de la cocina y me obligó a comerme el cocido. Y yo no quería comer más cocido, pero ella me daba cocido, me daba cocido. Y cuando el cocido se terminó y yo diciendo, no lo he podido comer entero, mi madre sacó un plátano. Lo cortó en rodajas, según la primera rodaja entró en mi boca, salió la rodaja, salió el cocido, aquello fue asqueroso. Mi pobre madre con todo esto... Bueno, en fin, no os voy a dar más datos porque no quiero tampoco traumatizaros. Y desde ese mismo día mi madre desistió de obligarme a comer fruta y yo no he vuelto a probar el plátano. Las rosas es como que están sobrevaloradas. Es decir, ni huelen tan bien, ni son tan bonitas, pinchan... A ver, a ver, a ver, no nos confundamos. Si alguien me regala una rosa yo me emociono un montón. Me da pena, las flores cuando las cortas como que se secan a los tres días y están muertas. ¿Cómo lo dudáis, hombre? Me encanta, me encanta, me encanta ir de bazares o como aquí se conoce ir de chino. Básicamente tienen de todo y es muy barato y hay cosas de papelería, de moldes de repostería y no lo puedo evitar, me encanta. No sé si esto cuenta porque realmente no es un ritual raro ni nada de eso. Pero me encanta ducharme con el agua súper caliente, lo cual no os recomiendo porque es muy malo para la piel, pero a mí es que me encanta. Después siempre me pongo aceite, mejor que crema, para hidratarme. Eso no sé si es raro o no, pero a mí me gusta más. Luego me he hecho litros de colonia para bebés. Me encanta la colonia para bebés, o sea, es que es como... Colonia de bebés everywhere. Y por último, y creo que como gran guinda del pastel, me pongo mi bata de cerdos rosas voladores. Que es... Preciosa. Lo sé, es el antirotismo hecho bata, pero es que es tan cómoda, tan calientita y tan suave. Manía, 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 antes de dormir... Sí, sí. Reviso que la alarma para el día siguiente está puesta, me da mucho miedo quedarme dormida. Y compruebo que las puertas del armario están cerradas. Y esto es una manía que me pegó mi hermana. Yo antes no era así, pero ella un día me dijo, no puedo dormir con la puerta del armario abierta. ¿Y si alguien estuviese mirando desde dentro? Y desde entonces... Bueno, ¿veis la paletilla? No sé si es su cuenta. Como algo raro. Y esto no es algo raro que yo haga a propósito, sino que mis manos son así. Este dedo lo tengo como partido. Es muy raro. Esta mano también. No sé si se verá. Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que no os hayáis asustado mucho. Como siempre me encantaría que en los comentarios me dijeseis tres cosas raras sobre vosotros, las que queráis compartir conmigo. Si no estás suscrito, no te preocupes, pincha en este botón para ser una florecilla de primavera. Si el vídeo te ha gustado, dale dedito arriba. Podría hacer 20 vídeos como este y seguiría teniendo cosas raras que contaros. No sé si eso es algo bueno o no, pero es. Me lo he pasado súper bien haciendo este vídeo. Espero que vosotros lo hayáis pasado bien viéndolo. Y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo del canal. Un besazo enorme. ¡Chao! Qué agusticos está aquí, oye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!